Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de Madame Nazar Espero que disfruten del vídeo, si estás suscrito al canal, genial, sigue ahí Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos Gracias por ver el video Si no, te invito para que te suscribas Si le des un toque a la campana, vale Dejar un buen like y un comentario Hasta la próxima amigos, soy WalterArce7, chao